5. Progres, culturetas y todólogos. 1. Lo que debes saber si eres progre. El periodista Pedro Fernández Barbadillo resumió en su diccionario para entender a Rodríguez, el progre, que el progre es una persona que se pasea por la vida con un insoportable complejo de superioridad y que se le puede reconocer porque suele llevar un ejemplar del país o de las venas abiertas de América Latina de Eduardo, galeano debajo del brazo. La definición quizás se haya quedado un tanto obsoleta. Hoy en día establecer un único medio de comunicación tradicional o una sola obra literaria como elemento diferenciador del progre no es posible, pero hay cuestiones innegables que de forma perenne están asociadas a un buen progre. 10 cosas que tienes que saber si eres progre. 1. No necesito leer. Yo poseo la razón. El concepto de verdad absoluta y la superioridad moral tiene hoy en día, y para toda la eternidad, una estrecha relación con el progre. El progre siempre tiene razón. Siempre. Y si en algún caso se presentan argumentos que rebatan su discurso, siempre se puede culpar a los medios de comunicación que trabajan al servicio de los poderes económicos, al aborregamiento de las masas, que no saben pensar por sí mismas, o al imperialismo estadounidense, que siempre ha sido muy poderoso y nos ha impuesto nuestra forma de vida. En última instancia, y ante personas de superior talla intelectual, el progre recurrirá a una vía más directa para imponer sus ideas, eleva el tono y deja claro que el que más grita es el que más razón tiene. Así, de manera democrática. La superioridad moral conlleva un auténtico ejercicio de sectarismo ideológico del que el progre no sólo no se sonroja sino que, además, se enorgullece. En el progre hay siempre una voluntad inequívoca de pertenencia a un grupo que se sitúa moralmente por encima del resto de la humanidad. Son ellos los que tienen razón mientras el mundo yerra. El progre nunca pensará que se equivoca porque uno de sus principales sus tratos es que su ideología es dogma y el que no lo sigue ni siquiera tiene derecho a opinar, dando muestra una vez más de su gusto por las buenas prácticas democráticas. El progre tiende a despreciar y descalificar cualquier opinión o idea que se salga del guión y cuestionará siempre las motivaciones que pueden llevar a una persona a pensar diferente. En este sentido, si un progre topa con alguien con un pensamiento distinto sobre una determinada cuestión, inmediatamente esa persona se verá menospreciada. El progre lee poco a los suyos y menos a los no suyos. Si realmente el progre se comprometiera con la lectura, al terminar de leer a Marx reconocería que éste escribía desde una época en que la neurociencia, la psicología y la psiquiatría no existían y no estaba comprobado que la autoestima es intrínseca al ser humano y que Marx no tenía ni la más puñetera idea, y si la tenía nunca la escribió, de cómo hacer para que en la fase 2 del comunismo la gente no pensara en sí misma ni tuviera amor propio. Si el progre leyera al Che Guevara se daría cuenta de que le confesaba a su padre lo mucho que disfrutaba fusilando gente, y quizá no se pondría histérico cuando uno en las redes sociales publica las frases homofóbicas y racistas de este asesino. Si el progre leyera a los no suyos se encontraría en el futuro distópico de Ayn Rand en himno valiosos argumentos sobre una sociedad donde el yo no existe. Si el progre leyera economía en una lección de Henry Hazlitt, se daría cuenta de que él también es un homo economicus que toma decisiones con base en su subsistencia. Si el progre leyera la historia del comunismo ruso, chino o cubano, se daría cuenta de que su receta no funciona para la especie humana. En resumen, si el progre leyera más de lo que lee, dejaría de conformarse con repetir como borrego eslóganes vacíos y empezaría a ser un ser que cuestiona y que busca respuestas. Por eso ha habido tantos jóvenes que siendo progres y leyendo se volvieron libertarios. De ellos hablaremos más adelante. El pensamiento único es indispensable y el que no participe de él es un ignorante, o peor, está contaminado por el capitalismo y la sociedad de consumo. Es un neoliberal, aunque raro es el progre de bien que sabe lo que está diciendo con ello. 2. Maldito dinero. Durante años el progre ha extendido la idea de que el dinero, el libre mercado o la riqueza son conceptos contra los que hay que luchar, y que las personas con fortuna o que han alcanzado el éxito personal son uno de los males que azotan la tierra. No hay que dejarse engañar, dinero y progre siempre van de la mano. Al progre le encanta el dinero, pero eso sí, siempre que esté en su bolsillo, en su magnífica casa en la playa o en su automóvil con todas las prestaciones. De nuevo aquí observamos la dualidad, en psicología se conoce como disonancia cognitiva, que sufre el pensamiento progre. Jamás pongas sobre la mesa que un progre tiene tanto dinero o tantas cosas, porque te ganarás un enemigo de por vida. El progre, si tiene dinero, es porque es fruto de su trabajo, nadie le ha regalado nada. Ese será el argumento principal que defienda, pero olvídate. El progre ama el dinero, pero odia a aquel que lo tiene pero no piensa o no actúa como él considera que se debe actuar. En España, por ejemplo, hay progres capaces de criticar a Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo y propietario del grupo Inditex, simplemente por aparecer en la lista Forbes y sin tener en cuenta su trayectoria profesional o sus numerosas y cuantiosas donaciones filantrópicas. Además, el progre no decía ni pío cuando Forbes catalogaba a Fidel Castro como uno de los políticos más millonarios del planeta, con una fortuna de más de 500 millones de dólares. ¿Hay algún progre que colabore en una causa en la que tenga que hacer aportaciones económicas? Los ejemplos escasean, sin embargo, no los múltiples reproches. Cualquiera podría citar una decena de ejemplos de afamados progres con abultadísimas cuentas corrientes que no dudan en utilizar su posición social para adoctrinar a todo aquel que sea capaz de aguantar su mensaje sobre lo que hay y lo que no hay que hacer. En ese caso nunca espere el lector que un progre lleve a la práctica aquello de predicar con el ejemplo. El progre ordena y manda y, en última instancia, pontifica, pero el verdadero compromiso social o la verdadera lucha por el progreso de una sociedad la deja de lado mientras cuenta sus billetes. Al progre se le escapa que ni los hospitales, ni las medicinas, ni la vestimenta, ni los techos, ni las bicicletas crecen en los árboles. Las cosas que han mejorado la calidad de vida de los seres humanos, desde que éramos cavernícolas y moríamos a los 18 años hasta hoy, han sido el producto de miles de mentes individuales que, gracias a la curiosidad, el talento y el esfuerzo, han utilizado los elementos que llevan en este mundo más de 4 mil millones de años, incluidos los minerales y los metales, para transformarlos en cosas que antes no existían. Por eso creo que sería útil que alguien modernizara el famoso escrito yo, el lápiz, de Leonard Reed, para hacer yo, el iPhone y recordarle al progre que todos los elementos que componen ese smartphone estaban aquí desde los inicios de la Tierra y necesitaron de la mente humana para ser transformados en un aparato que ahora le provee de Internet y de redes sociales para luego poder quejarse del poco poder del individuo y de la necesidad de un Papa Estado que lo vigile. Las cosas necesitan ser producidas por alguien para que existan. Y desde los inicios de la humanidad hasta 1902, fecha en que Cuba fue la última nación en abolirla, la forma en que se nos ocurrió que la humanidad podía producir las cosas era a través de la esclavitud. Se decretaba, por costumbre e ignorancia genética y científica, que un grupo de individuos era inferior a otro y que, por lo tanto, tenía derecho a esclavizarlo para que éste produjera las pirámides, armas o la comida que los demás querían. Pero también surgió el intercambio, y con su evolución, el dinero, el cual emancipa a la persona que lo recibe. En lugar de ser un esclavo que no es dueño de su vida, ni de su libertad, ni posee propiedad, el dinero vino a devolverle al trabajador sus tres derechos inalienables y, a cambio, éste podía vender su labor al precio que él considerase. Cualquiera salariado sabe que una vez recibe su pago, él es el único que decide lo que hará con su dinero. Si lo gasta, si lo ahorra, si le compra un regalo a la madre, a la novia o al perro, o si por el contrario contrata a un asesino para matar al vecino. Pero como al progre no le gusta decidir, tampoco le gusta la idea del dinero. La idea. Porque el dinero en sí, lo tiene, lo usa y lo disfruta. La verdad es que, al igual que la tecnología, el dinero es una herramienta. El que es un violador de derechos sin dinero, al tenerlo sigue violando derechos. Y el que es ético y honesto sin dinero, no tiene por qué volverse un violador de derechos al ganar la lotería. El dinero es papel sin poderes mágicos para manipular las mentes. Los que controlamos nuestras mentes y nuestros actos somos nosotros. Es patético que el progre le atribuya a un papel la responsabilidad que corresponde a un ente mucho más complejo, el individuo. 3. Demagogia como arma de destrucción masiva. El uso de la palabra es fundamental para el progre para imponer sus ideas, ya sea desde la repetición de mensajes como si fuera un mantra o por el abuso de la demagogia para convertir cualquier tema de discusión en un asunto capital sobre el que habrá que posicionarse al lado del bien, su lado claro, o del mal. A efectos prácticos, posicionarte en contra de la opinión de un progre te llevará a ti a ser el culpable de todos los males del mundo. El uso de la demagogia supone una utilización torticera de los buenos sentimientos de las personas con el mero objetivo de hacer prevalecer una opinión, la suya. En el debate, además, no se admitirán evidencias, datos, estadísticas ni hechos. Todo ello atenta contra lo que el progre necesita demostrar haciendo uso de descalificaciones ad hominem. El enorme peligro de la utilización de la demagogia como elemento clave que articula el pensamiento progre se hace más evidente al enfrentarse a problemas complejos como la educación o la sanidad. Estas cuestiones de evidente calado social, y que deben ser tratadas con objetividad, sensatez y realismo, son abordadas por el progre anteponiendo soluciones sencillas y sin matices en las que deja entrever su tendencia al maniqueísmo, a bloquear la libertad individual o el derecho a pensar de manera diferente. Para el progre, está claro que hay personas débiles incapaces de costear su educación y su salud y otros que están obligados a pagar por esos servicios para otro. El problema es que nunca nos dicen quién está de qué lado ni por qué. Decía Mark Twain, no ande por ahí diciendo que el mundo le debe su sustento. El mundo no le debe nada. Estaba aquí mucho antes que usted. 4. El poder como forma de vida. Ya hemos comentado el gusto del progre por el dinero, pero sí hay algo que un progre ama por encima del dinero es el poder, y una vez que se obtiene el poder, no hay que dejarlo nunca. Por eso, en ninguna protesta liderada por progres en Iberoamérica en los últimos años se ve una consigna de reducir el tamaño del Estado para así reducir el despilfarro o la corrupción. Al contrario, el progre jamás se pronunciará a favor de disminuir la burocracia, de clausurar oficinas innecesarias o de descentralizar los impuestos. Porque lo que el progre en el fondo busca es llegar a controlar todo ese monstruo estatal. Lo que menos le conviene es reducir las oficinas y las funciones del gobierno, ni mucho menos volverlo eficiente. Para el progre el poder es el principal instrumento para transmitir sus ideas. Una vez en el poder, no duda en ampararse en la supuesta voluntad popular o el supuesto deseo de la gente para imponer su forma de pensar. Si el progre detesta al que piensa diferente, el poder le permite despreciar todo aquello que no forme parte de su ideario. Es la oportunidad perfecta para desechar todo aquello que odia sin analizar en profundidad la idoneidad de sus decisiones o valorar en conciencia las consecuencias a largo plazo de sus medidas. Aunque el progre alardea de ser democrático y tolerante, es en el poder donde mostrará su verdadera cara y sus contradicciones. El progre puede permitirse el lujo de criticar y cuestionar decisiones de los mandatarios contrarios a su ideología y a la vez repetir esos comportamientos una vez que ostenta la vara de mando, que para algo él siempre tiene razón. En la presentación de nuestro libro El engaño populista en la Universidad de Tucumán, Argentina, llegado el turno de preguntas, un joven pidió la palabra y el diálogo aconteció así. Trotskista. Yo veo que ustedes hablan de todos los socialistas como una plaga que elimina las libertades e impone regímenes totalitarios. Pero yo soy un socialista trotskista y no creo en aplastar las libertades de otros. Yo. Dime una cosa, te voy a ir diciendo pasos del manifiesto comunista y me vas diciendo en cuáles tú, como trotskista, eres distinto. ¿Te parece? Trotskista. Sí. Yo. Expropiación y luego abolición de la propiedad privada, eliminación del dinero, control absoluto de los medios de comunicación por parte del Estado. Continuaba la lista y el trotskista no encontraba una cosa con la que no estaba de acuerdo. A lo cual agregué, yo. ¿Te das cuenta? Dicen ser diferente y que no buscas imponer pero no hay nada en la lista que descartes. Trotskista. Pero es que yo haría todas esas cosas sin imponérselas a nadie. Yo. ¿Y cómo pretende someter a esos pasos a gente como yo, que no solo porque tú estés en el poder y le digas que la vas a expropiar se va a dejar así como así? ¿Qué haces con alguien como yo? Trotskista. Bueno, no sé. Te lo impongo. Yo. Sí, pero ¿cómo me lo impones? ¿Matándome? ¿Metiéndome en un gulag? Finalmente, el moderador paró la conversación por falta de tiempo y por haber más participantes esperando su turno. Pero esta anécdota recoge precisamente lo que buscamos identificar en el progre. El progre está plagado de buenas intenciones que nunca lleva a sus últimas consecuencias utilizando el argumento lógico, sino el poder. Lo que Sócrates hacía con sus alumnos, llevarlos por el hilo del cuestionamiento hasta que ellos llegaban a las últimas conclusiones de sus proposiciones, es precisamente lo que está faltando en las escuelas controladas por un sistema que se empeña en enseñar a obedecer dogmas en lugar de enseñar a pensar, a cuestionar, a analizar. 5. Postureo. No basta con ser progre, también hay que parecerlo. Hoy las redes sociales permiten al progre exponer sus ideas al mundo y no ha dejado pasar la oportunidad. Facebook, Twitter e Instagram, producto de la inventiva humana puesta a nuestra disposición en las transacciones libres y voluntarias llamadas mercado, son ventanas desde las que el progre muestra su posición sobre cualquier asunto sin importar si realmente esa posición se corresponde con la realidad de su comportamiento. El progre es feminista, apoya a los gaís, ama la cultura, está socialmente comprometido y lucha contra las injusticias sociales. Pero no basta con serlo, hay que comunicarlo. Las redes sociales ofrecen la posibilidad de transmitir una vida idílica en la que el progre es el absoluto protagonista. Todo progre es un triunfador y debe presumir de ello para que el resto del mundo tome conciencia de sus éxitos. Otro vector importante a tener en cuenta es que el progre tiende a ser gregario. Su sentimiento de pertenencia a un grupo y el seguimiento del modelo establecido lo llevan a ser correa de transmisión de un mensaje o altavoz de una determinada idea. Por eso también es común ver en Twitter que, por problemas personales, los mismos progre se pelean entre sí con incansables astacks y ataques. No hace falta pensar ni razonar sobre la complejidad de la idea, es mejor compartir los mensajes demagogos escondidos tras el buenismo o lo políticamente correcto. El progre ansía transformar el mundo y ser partícipe del cambio, pero sobre todo quiere dar lecciones sobre cómo actuar correctamente. 6. Hay que saber de todo. Una de las mayores habilidades del progre es que sabe de todo. El progre sabe de política, de sanidad, de educación, de cultura, de relaciones internacionales, es un experto en derecho y la historia es su materia preferida. Quizá por la cantidad de años en que ha brincado de carrera en carrera en la universidad estatal sin complementar ni graduarse en ninguna, el progre siente la autoridad moral e intelectual absoluta para debatir sobre cualquier tema desde los pocos libros que leyó en cada semestre que dejó abandonados, entre filosofía, antropología, historia política o economía. No hay tema alguno que escape a su control. Además, tiene opiniones para todo y, por supuesto, siempre tiene razón. El progre no teme la conversación con el experto ni el debate porque se considera en posesión de la verdad absoluta. De la misma forma, no sólo presume de tener razón sino que, además, no tiene problemas en aconsejar a cualquiera, da igual que haya pedido el consejo o no, sobre lo que tiene que hacer o no ante cualquier problema. La expresión más palpable del vasto conocimiento de los progreses es esa raza de opinólogos o todólogos que hoy encuentran su lugar de refugio en las tertulias televisivas o radiofónicas. Basta escuchar cómo abundan las personas que conocen al dedillo la situación geopolítica en Oriente Próximo y a la vez son expertas en el tratamiento y la prevención de enfermedades o pandemias. Recordemos el caso del ébola o, algo más lejano ya en el tiempo, el de la gripe A. El saber no ocupa lugar y nunca mejor dicho, el progre puede no saber de nada, pero tiene opinión sobre todas las cosas. 7. ¿Quién es el enemigo? Un buen progre sabe que el enemigo es todo aquel que no piense como él. No se valoran otros aspectos ni las circunstancias. Es una guerra de trincheras en la que el que no se posiciona de mi lado está contra mí. El progre tiene una habilidad insólita para eludir responsabilidades, además, todo lo malo que le ocurre no es nunca por su culpa. Los enemigos y los responsables siempre son otros. Bajo la consideración general de que el enemigo es el que piensa diferente, como en muchas otras cuestiones, el progre establece una serie de clichés de fácil asimilación y que posibilitan encontrar culpables de los males del mundo. Por definición, el progre está en contra de Estados Unidos, del capitalismo, de los mercados, del poder económico y de Israel. Aquí traigo a colación una anécdota de mi país, Guatemala, donde el progre tuvo que callarse antes de seguir hablando del supuesto enemigo. Hace unos años, la CIA reveló al público, como es su costumbre, documentos que perdieron su clasificación de secretos, por los más de 50 años que habían transcurrido desde la emisión de los mismos. Entre ellos se reveló una inoculación de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis y gonorrea, a pacientes de recintos psiquiátricos y a presos de Guatemala en las décadas de los años 40 y 50 por parte de médicos estadounidenses. Inmediatamente la ola de indignación progre se dejó ver en las redes sociales. Comentarios que iban desde pinches gringos. Hacen con nosotros lo que quieren, maldito imperialismo, hasta cuando seguiremos sometidos a la voluntad yanqui, cuando no Guatemala el patio trasero del cochino capitalismo punto, hasta peticiones en miles de dólares con las que presupuestos familiares de los afectados pretendían resarcir la pérdida de sus seres queridos, circulaban en las redes sociales de los progres a diestra y siniestra. Hasta que en los documentos apareció que la contraparte legal de dichos experimentos en Guatemala había sido el director de sanidad nombrado por el entonces presidente de la República, Juan José Arevalo, un líder amado por los progres por ser su especie de salvador allende guatemalteco. Inmediatamente, el ataque progre anti yanqui cesó y fue como si la CIA nunca hubiera revelado nada. 8. Culturetas. Un progre siempre tiene una vertiente cultural, aunque en realidad sólo es una herramienta más para demostrar su superioridad moral con respecto a los demás. Asimismo, con un absoluto cinismo, el progre intenta asimilar cultura con ideología lanzando el mensaje de que todas las expresiones culturales nacen de la ideología progre o de personas que comulgan con este tipo de pensamientos. De la misma forma que puede observarse en otros campos de la actividad humana, el progre utiliza la cultura como elemento diferenciador y segregador. Con la cultura como pretexto, el progre separa entre buenos y malos artistas, pero no atiende a la calidad de sus obras. El elemento clave a la hora de valorar a un creador es simplemente su posicionamiento político o ideológico. Resulta un tanto perversa, a su vez, la utilización casi mitológica de ilustres artistas ya fallecidos a los que se incluye en tendencias políticas sin realizar un verdadero acercamiento al conjunto de su obra. Esto es lo que ocurre con autores como George O'Woww, donde el progre ignora a propósito que rebelión en la granja era una crítica basada en los desastrosos resultados de la Unión Soviética. Porque para el progre, mientras Orwell no haya dicho lo contrario, él también es de izquierdas como ellos. Basta una pequeña manifestación en un momento determinado para obviar el resto de los detalles de una vida que en la mayoría de las ocasiones está llena de matices. No contentos con esto, es frecuente reivindicar las figuras de alto calado cultural como representantes de movimientos en los que jamás participaron activamente, simplemente por el hecho de que en alguna ocasión mostraran alguna simpatía por ellos. Lo mismo ocurre con Eduardo Galeano. El progre ignora por completo que el autor de las venas abiertas de América Latina ha reconocido en sus propias palabras cuarenta años después que no leería nuevamente su libro más exitoso. No sería capaz de leerlo de nuevo. Caería desmayado. Así lo dijo durante una visita a Brasilia mientras participaba en la segunda bienal de libro, entre el 11 y el 21 de abril de 2014. Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Mi físico no aguantaría. Sería ingresado en el hospital, reconoció el autor, de 76 años. No obstante, en este punto tampoco hay que olvidar la innegable capacidad del progre para camuflarse y parecer algo que no es. En los aspectos culturales es frecuente encontrarse con progres que si de verdad se hubieran leído la mitad de libros de los que alardean o visitado la mitad de museos de los que presumen, el mundo de la cultura viviría una época de auténtico esplendor. Por último, sólo queda por destacar esas figuras cuasitotémicas que no dudan en enfundarse la bandera de la progresía y son poco menos que paladines de la llamada justicia social. No son más que falsos ídolos que no dudan en posicionarse del lado de las causas perdidas cuando la realidad en la que viven dista mucho del compromiso social que predican. Actores y músicos en su mayoría que abogan por la defensa del pueblo, pero que a la hora de la verdad disfrutan de mansiones en Miami, cuentas en Suiza y tiranizan a sus propios empleados. Tal es el caso de artistas como Calle 13, Silvio Rodríguez, Carlos Santana o Molotov. 9. Tomar las calles. El agua moja, el fuego quema y no hay manifestación sin progre. El progre se siente dueño de la calle y es en las reuniones multitudinarias donde puede dar rienda suelta a su progresía. Para el progre, acudir a una manifestación callejera es lo mismo que cuando un niño oye el timbre del recreo. Amparado en la turba, el progre considera estas acciones como una parte fundamental de su existencia ya que es la manera de demostrar inequívocamente su compromiso social y de paso alimentar su ego desafiando, de lejos, a las fuerzas de seguridad. Aunque no pague impuestos y tú sí lo hagas, y aunque él rechace la propiedad privada mientras tú la defiendes, el progre se siente tan dueño de la calle en las manifestaciones que incluso se cree con el derecho de expulsarte de las mismas como si fueran propias. Esta experiencia la viví en carne propia cuando mientras me encontraba en Venezuela, en abril de 2015, y Guatemala estalló en manifestaciones exigiendo la renuncia de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Tres progres se adueñaron de la manifestación, de la calle y se adjudicaron la representatividad de la totalidad de Guatemala, que se calcula es de 16 millones de habitantes, para exponer esta pancarta. Gloria Álvarez no tiene ni mierda que ver con nuestra primavera. Atentamente Guatemala. El progre gusta de utilizar la pancarta a modo de barrera de la plaza de toros. Es un elemento de seguridad que le otorga carta blanca para gritar, insultar, golpear, en algún caso, dar vía libre a su lado rebelde y emprenderla a golpes con el mobiliario urbano. La participación en una manifestación otorga al progre otra buena razón para distinguir entre buenos y malos. El hecho de acudir a reivindicar cualquier cosa refuerza la superioridad del progre frente al que, a pesar de tener los mismos problemas, no participa de la marcha. De manera errónea, el progre confunde manifestación con compromiso con la sociedad, sin tener en cuenta que las obligaciones, los derechos y deberes del ciudadano no se evalúan en la calle sino bajo otros parámetros. Por supuesto, la consigna de la protesta progre es estamos hartos de la corrupción del gobierno, pero jamás su propuesta incluye quitarle funciones al gobierno, descentralizarlo, ni mucho menos limitarlo. Siendo su objetivo alguna vez llegar al poder, la consigna es estamos hartos de la corrupción del gobierno. El gobierno todo lo hace mal y por eso estamos aquí, para exigir más gobierno y que el gobierno se encargue de todo. Por eso, por esa obsesión de protestar contra el gobierno exigiendo más del gobierno, todas las protestas desde los desocupados en España hasta los venezolanos que salen a exigir que Maduro les siga pagando las medicinas, en Iberoamérica se esfuman después de un tiempo. No llevan propuestas. Ojo que este no es un fenómeno solo nuestro. A a Shelly Waxler, una miembro de Akjepachugol Street, lo refleja muy bien. WM. El movimiento Akjepachugol Street ha recurrido a los medios sociales y celebrado manifestaciones y protestas por las calles de la zona financiera. Hoy en el estudio tenemos a una de los líderes de Akjepachugol Street, Shelly Waxler. Selly, gracias por estar con nosotros. WM. Es bueno estar aquí, pero yo no soy uno de los líderes de OWS. Nosotros no tenemos líderes. WM. ¿Es eso una buena idea? ¿No tener líderes? SWM. Sí. Sí, porque de esta manera todo el mundo está seguro de tener voz. WM. Suena como un montón de gente hablando a la vez. Pero dinos en pocas palabras por qué protesta OWS. SW. Estamos protestando por una variedad de problemáticas. La cooptación del gobierno por parte de los ricos, la falta de enjuiciamiento por los crímenes que llevaron al colapso de 2008, Ciudadanos Unidos, la desigualdad social. WM. Por lo tanto, no están protestando por una cosa en particular. Protestan contra un montón de cosas. SW. La lista de cosas por las que estamos protestando es tan diversa como los propios manifestantes. WM. He visto a los manifestantes con carteles que dicen, somos el 99%. SW. Sí. WM. Yo soy el 1%. Algunas personas dirían que gano un sueldo excesivo, pero lo cierto es que me pagan exactamente lo que el mercado puede soportar pagarme, lo que significa que me pagan lo que valgo. Dime, Selly, ¿por qué sistema reemplazarías al capitalismo? SW. Nosotros no. Yo no lo reemplazaría. Me gustaría hacer más justo el sistema. WM. ¿Con la aprobación de nuevas leyes? SW. Sí. WM. Si un miembro del Congreso o un senador o el presidente del Comité de Servicios Financieros o el presidente de la Cámara quisieran escuchar las demandas de OWS, ¿con quién deberían reunirse? SW. No estamos buscando tener una reunión. WM. ¿No serían capaces de encontrar con quien reunirse para conocer sus demandas ya que no tienen líderes, verdad? Estoy tratando de encontrar la virtud de un movimiento sin líderes, en el que se escuchan las voces de todos. SW. Ese no es el punto. Queremos que cada uno mire a Chepachugol Street y se pregunte, ¿por qué está sucediendo esto? WS. Creo que esa respuesta ya la encuentra quien la busca. ¿Pero qué es lo que esperan que suceda después de que la gente se pregunte? SW. Un cambio, esperamos. WM. ¿Cómo? SW. De la misma forma en que siempre se han producido los cambios. WM. Idealmente, ¿cómo te gustaría que esto terminara? SW. Quiero que no termine nunca. WM. ¿Qué no termine nunca? Está bien. Incluso si logras meter en la cárcel a los directores de los bancos, revocar una decisión del Tribunal Supremo, garantizar una mayor igualdad social y dar dinero a todo el mundo, seguirás durmiendo en Sukoti Park. SW. Como la mayoría de los medios de comunicación, no creo que usted esté tomando esto en serio. WM. ¿Hay alguna posibilidad de que no lo estemos tomando en serio porque ustedes no se lo están tomando en serio? 10. Victimismo. El último elemento del decálogo del perfecto progre es su idiosincrasia victimista. Además de no tener la culpa de nada, el progre siempre es víctima de los acontecimientos. El mundo y la sociedad en general están en contra del progre y en este sentido aparece claramente el desprecio a cuestiones como la meritocracia, el sacrificio o la cultura del trabajo. El progre se siente víctima de un sistema que fue configurado atendiendo a los deseos del poder económico y que, por lo tanto, tiende a excluir a aquellos elementos que discrepan del modelo establecido. Realmente no es sino una nueva cortina de humo que sirve de coartada para evitar afrontar una realidad. El progre se siente más cómodo en entornos que funcionan a golpe de amiguismo y de la recompensa por el favor prestado. El complejo de víctima se basa en lo que Carlos Rangel describió como el mito del buen salvaje en del buen salvaje al buen revolucionario. En esa obra, Rangel nos advirtió que en la época del descubrimiento se creía que Dios no había destruido el paraíso y que éste se encontraba en alguna isla o lugar perdido en el mundo. Este lugar estaría poblado de buenos salvajes, es decir, de seres humanos no corrompidos. El buen salvaje sería un hombre en estado puro, con la inocencia intacta, que viviría en total armonía con la naturaleza y con los demás en comunidades donde no habría ricos ni pobres ni autoridad política alguna. La popularidad de este mito en Europa fue tal que, en el siglo XVI, un escritor de la talla del francés Michel de Mantin sostenía cómo era el buen salvaje que supuestamente habitaba América. Según Mantin, los nativos americanos no tenían conocimiento ni de las letras, ni de la ciencia, ni de los números, ni reconocerían magistrados o superioridad política. Tampoco había riqueza ni pobreza, ni contratos, ni sucesiones, ni dividendos, ni propiedades, ni empleos, ni ropa, ni agricultura, ni metal, ni uso de maíz o vino. En este estado, cercano a la república perfecta para Mantin, las palabras que significan mentira, traición, disimulo, avaricia, envidia, retractación y perdón jamás las han oído. Las virtudes naturales de los europeos, en cambio, habían ya degenerado, acomodándose a su corrompido paladar. El mismo Mantin es responsable de la propagación de uno de los mitos más destructivos y persistentes de la historia y que a los latinoamericanos nos ha costado carísimo. Nos referimos a la idea de que el mercado es un juego de suma cero donde lo que uno gana se debe a que otro lo pierde. Decía el francés en un ensayo titulado El beneficio de unos es el perjuicio de otros. Ningún provecho ni ventaja se alcanza sin el perjuicio de los demás. Según aquel dictamen habría que condenar, como ilegítimas, toda suerte de ganancias. El comerciante no logra la suya sino merced a los desórdenes de la juventud. El labrador se aprovecha de la carestía de los trigos, el arquitecto de la ruina de las construcciones, los auxiliares de la justicia, de los procesos y querellas que constantemente tienen lugar entre los hombres. El propio honor y la práctica de los ministros de la religión débase a nuestra muerte y a nuestros vicios. A ningún médico le es grata ni siquiera la salud de sus propios amigos, dice un autor cómico griego. Ni a ningún soldado el sosiego de su ciudad, y así sucesivamente. Esta tesis alimenta la idea de que la riqueza de los ricos es la causa de la pobreza de los pobres y que por tanto debe destituirse a unos para reparar la injusticia cometida sobre los otros. Se trata en el fondo de la misma doctrina marxista según la cual la acumulación de capital basada en la propiedad privada de los medios de producción es el resultado de la explotación del empresario. Esta doctrina, como sabemos bien en América Latina, es utilizada por el revolucionario angelical, como lo llamaba el Che Guevara, para justificar su proyecto criminal y dictatorial. En su famoso libro La guerra de guerrillas, Ernesto Guevara seguiría esta mitología diciendo que el guerrillero era un hombre que hace suya el ansia de liberación del pueblo y que al comenzar la lucha, lo hace ya con la intención de destruir un orden injusto y, por lo tanto, más o menos veladamente con la intención de colocar algo nuevo en lugar de lo viejo. La esencia de esa liberación casi divina consistía para Guevara, como para Rousseau, en terminar con la propiedad privada. El guerrillero será una especie de ángel tutelar caído sobre la zona para ayudar siempre al pobre. Punto. La propiedad privada deberá adquirir en las zonas de guerra su función social. Vale decir, la tierra sobrante, el ganado no necesario, para la manutención de una familia adinerada, deberá pasar a manos del pueblo y ser distribuido equitativa y justicieramente. Hasta el día de hoy esta mitología nutre corrientes populistas socialistas y su lógica refundacional. Y es que, como advirtió Rangel, es en ese esfuerzo por restaurar el orden supuestamente perfecto antes del virus traído por los europeos que el buen salvaje se convierte en el buen revolucionario, en el Che Guevara o el Chávez que quiere, cual mesías, llevarnos a un paraíso perdido que en realidad jamás existió. El individuo puede encontrarse en una situación que no eligió. Pero aún en esa situación el individuo siempre posee la libertad de elegir la actitud con la que afrontará dicha situación. Si encontramos sentido común en este planteamiento del psicoanalista Vector Frankel, sobreviviente del holocausto y autor de El hombre en busca de sentido, nos encontramos con la realidad de que hasta para ser víctima hay que decidir serlo. En una publicación que constantemente comparto en las redes sociales para ilustrar esto, basada en una descripción psicológica de las maneras de elegir una actitud, confronto al progre con lo siguiente, la pobreza mental es la madre de la pobreza material, no su hija. Por eso yo no pienso en los pobres como unos animalitos salvajes víctimas, inútiles e incapaces de salir adelante a los que hay que aventarles comida y ropa de vez en cuando. Tampoco pienso en la pobreza como sinónimo de bondad. Pienso en ellos como los seres humanos que son. Porque la pobreza al igual que la riqueza son condiciones en las que cualquier ser humano podemos caer y salir en cualquier momento de nuestras vidas. Por eso creo en el empleo como el mejor programa social y no en los regalos esporádicos de papá gobierno. ¿Habrá gente que no quiera salir de la pobreza? No lo creo. Pero sí creo que hay personas que no están dispuestas a hacer lo que se necesita para cambiar su actual condición estén donde estén. Hoy por hoy, sin importar color, credo, origen, nacionalidad, altura o pasado, existen cuatro tipos de personas. Y cada uno de nosotros, con cada decisión que tomamos, decidimos en cuál de los cuatro nos vamos a convertir. 1. Divisores, aquellos que nacen con oportunidades económicas e intelectuales desde la cuna. Luego crecen y las desaprovechan derrochando los recursos heredados y dedicándose a la vagancia. Mueren más miserables de cómo nacieron. 2. Multiplicadores, aquellos que, al igual que los divisores, nacen con oportunidades económicas e intelectuales desde la cuna pero en cambio las aprovechan porque vieron que sus padres y abuelos mejoraron su calidad de vida partiéndose el lomo y tienen bien claro que sí ellos quieren. Esos mismos beneficios van a tener que hacer lo mismo. Mueren habiendo multiplicado lo que recibieron, no sólo para ellos, sino también para quienes fueron parte de su círculo de influencia. 3. Restadores, aquellos que no nacen con oportunidades económicas ni intelectuales desde la cuna. Viven toda su vida agarrándose a la excusa de que cómo no nacieron con oportunidades están destinados a no salir adelante jamás. Mueren igual a cómo nacieron. Sin dejar mayores cambios. Su paso por la vida fue irrelevante. Sin acumular lecciones de sus experiencias. 4. Sumadores, aquellos otros, que a mi parecer son los que más mérito tienen, sin hacer con oportunidades económicas ni intelectuales, luchan y luchan hasta encontrarlas. Deciden no darse por vencidos. Luchan estudiando, luchan trabajando para el vecino, luchan yéndose de mojados a Estados Unidos, luchan estudiando otro idioma desde el cibercafé, luchan utilizando los recursos que tengan a su alcance para encobrar cursos, empleos, becas y habilidades y talentos para aprender. Estos son los que mueren satisfechos y sorprendidos de lo que la vida le puede dar a aquellos que están dispuestos a vivirla aprovechándola.